La campaña de intensificación de inmunización se iniciará el 17 de septiembre hasta el 30 del mismo mes y aparcará el departamento central, donde el 80% de la población no alcanzó la vacunación completa, especialmente con la pentavalente, sarampión, papera y rubeola. Durante el lanzamiento realizado en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo, informaron que vacunadores saldrán a inmunizar masivamente en instituciones educativas, puestos laborales y casa por casa. Fundamentalmente, si dividimos son niños menores de 5 años para el esquema regular, los niños mayores de esa edad para los refuerzos, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores y las poblaciones especiales como en situación de riesgo, inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Por otro lado, la cartera sanitaria celebra la inclusión de la vacuna contra el cáncer del cuello uterino al esquema regular de vacunación desde el primer trimestre del año que viene, atendiendo a que la enfermedad es la primera causa de muerte en las mujeres en el país. Es una vacuna muy bien tolerada, de efectos colaterales escasos, puede producir un poco de dolor porque es una vacuna inyectable, en algunas ocasiones un poco de fiebre, pero los beneficios que puede producir esta vacuna no se comparan a esos pequeños efectos que a veces pudiera tener. Cada niña de 9 y 10 años, que serían unas 144.000 en el país, deberán aplicarse tres dosis de la vacuna, la segunda dosis 30 días después de la primera dosis y la tercera seis meses después de la segunda. Cada dosis cuesta 1.500.000 guaraníes en el sector privado.